He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio preguntan a dónde llega, cuando caminan cabalga a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Te hermano praising, laboran, pasan y sueñan. Y ahora que me refiero, te Gracias.